Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Homilías de San Oscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Oscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor, una nueva civilización. La participación que se iba a anunciar la vamos a tener después de la homilía. Se trata de una invitación para la Semana de Ecumenismo. También dentro de la homilía tendremos otra participación de una religiosa que tiene un testimonio que dar. Es la fiesta del bautismo del Señor. Y al hablar del bautismo, queridos hermanos, siento como esa serenidad y alegría del que llega al hogar y recuerda junto con su familia su infancia, su origen y hasta está mirando la cuna ¿Cuánto necesitamos hoy esta serenidad de familia cuando a nuestro alrededor hay tanto torbellino? Es entonces cuando se siente más la necesidad de estar unidos en familia cuando azota la persecución, la tempestad Yo les invito que en este día en que celebramos el día del bautismo del Señor sintamos que también ese bautismo de Cristo es la cuna de toda esta familia de Dios Allí nacimos como pueblo de Dios como familia de Dios y el venir a misa el domingo debía de ser como ese fin de semana en el hogar junto a nuestro Padre Dios junto a nuestro hermano Jesucristo todos hermanos necesitamos tanto respirar este ambiente de amor de serenidad, de alegría, de hogar por otra parte el bautismo hace a los ciudadanos de un país de la tierra ciudadanos del reino de Dios nuestra partida de nacimiento está en la alcaldía porque somos ciudadanos de los pueblos de aquí abajo pero también tenemos una partida de bautismo en la parroquia y existe una pila bautismal que es como la cuna donde nacimos en nuestra parroquia esto no quiere decir contraposición entre lo civil y lo cristiano al contrario viene a marcar una complementación que yo estoy tratando de clarificar mucho en este tiempo en que se menciona el pueblo el pueblo y nosotros como cristianos tenemos que distinguir el pueblo de Dios del pueblo natural no para apartarnos no para alienarnos de los problemas civiles políticos sociales económicos que nos toca también afrontarlos como ciudadanos de esta tierra como salvadoreños no podemos marginarnos de esa realidad pero además de esa realidad de salvadoreños con una partida de nacimiento aquí en la patria nosotros pertenecemos a otro reino que no nos aliena de nuestra patria sino que nos capacita nos da luces especiales nos da criterios nuevos originales para que trabajando con todos nuestros paisanos de la tierra sepamos ser fermento del reino de Dios en la sociedad en el pueblo salvadoreño meditar hoy en el bautismo de Cristo y en nuestro propio bautismo tiene que significar eso nuestra propia identidad como nacidos para el reino de Dios en el bautismo no traicionar esa ciudadanía de reino de Dios aún y precisamente por trabajar en el reino de la tierra aquellos que quieren ver contradicción entre el ser cristiano y el ser ciudadano político no han entendido bien la naturaleza de las cosas no saben lo que es ser cristiano este día del bautismo es muy importante para que todos los bautizados aunque estén comprometidos en política sepan hacer honor a su ser cristiano que es un ser que llevan imprimido en su espíritu imperecedero que no se puede borrar el carácter bautismal y estamos cerrando con este domingo la temporada de navidad que culminó el domingo pasado con la epifanía el niño que nace en navidad se manifiesta porque ha venido no para quedarse escondido sino para manifestarse y que todos los hombres lo conozcan y lo sigan porque no se ha dado a los hombres otro nombre en el cual puedan ser salvos fuera del nombre de ese niño que ha nacido en Belén y por eso se exhibe se presenta y es llevado al público es nuestra misión llevarlo por todas partes ser su epifanía su manifestación y la fiesta de hoy el bautismo de Cristo se encuadra en ese marco litúrgico de la epifanía el bautismo de Cristo es una nueva epifanía en el bautismo es donde Jesús se manifiesta nuevamente como lo vamos a ver hoy y así quiero presentar yo mi homilía de esta mañana aplicación de las palabras de Dios que se ha leído a nuestra realidad a nuestra vida concreta aquí en el Salvador voy a titular así el bautismo epifanía de las riquezas mesiánicas primer punto será el bautismo de Juan preparó los orígenes del pueblo mesiánico segundo pensamiento el bautismo de Jesús es epifanía de su misión mesiánica y tercero nuestro bautismo de cristianos participación vital de las riquezas del mesías de Jesús mesías y así en este día del bautismo tocamos tres conceptos del bautismo que muchas veces se confunden y servirá esto como una catequesis como una charla presacramental tan necesaria hoy que no se debe en ninguna parroquia bautizar a un niño sin haber instruido a sus padres y su padrino del gran compromiso de la dignidad bautismal primero fijémonos en el bautismo de Juan porque aparece en las lecturas de hoy que mientras Juan bautizaba al pueblo Jesús va también a bautizarse y aquí tenemos la primera confusión de la gente no bautizo a mi niño chiquito porque Cristo ya se bautizó grande que confusión ni el bautismo de tu niño es el bautismo que recibió Jesús ni el bautismo de Juan es el que damos hoy en la iglesia católica el bautismo de Juan pongámonos en aquel ambiente psicológico que nos colocan las lecturas de hoy precisamente el evangelio el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el mesías el tomó la palabra y dijo yo os bautizo con agua pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias él los bautizará con espíritu santo y fuego era un movimiento que se había suscitado en el pueblo un movimiento espiritual que Juan que Juan Bautista logró para arrastrar gente de toda categoría hacia el río Jordán y allí bautizar con esta palabra del evangelio de hoy el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban se expresa la psicología de aquel momento alrededor de Juan un movimiento popular que busca una respuesta busca algo se espera al que ha de venir al anunciado de los profetas será este Juan maravilloso con su predicación con su arrastre con su humildad con su austeridad y Juan viene a decirnos yo no soy el Mesías ya está el Mesías a mi lo que me toca es prepararle un pueblo como está profetizado esta es mi misión prepararle el pueblo para que sea el principio del pueblo mesiánico el que va a venir a fundar el pueblo mesiánico el que va a venir a cumplir la promesa de tantos profetas ya está entre ustedes pero yo no soy yo no soy más que su precursor yo voy preparándole el camino mi misión es convertir a la gente mi bautismo no es bautismo que da la vida eterna mi bautismo es un rito exterior para expresar con ese lavatorio de las aguas del Jordán el arrepentimiento del corazón mi bautismo pues más que todo es un acto interno del que se quiera bautizar nadie se puede bautizar aquí si no hace antes un acto de conversión de sus pecados y así tenemos que se acercaban nos dice el Evangelio a toda clase de gente para preguntarle ¿qué hacemos? y les decía él el que tiene dos túnicas que dé al que no tiene y el que tiene mucho que comer comparta con el que no tiene y le preguntaban los publicanos ¿qué hacemos? conviértanse ustedes cobradores de impuesto no sean injustos cumplan con lo que está atasado y los militares también se acercaban nos cuenta el Evangelio y él les decía también no abusen de su fuerza conténtense con su paga sea lo que tiene que ser la fuerza armada no abusen y así con la interesa de un hombre que prepara los caminos de Dios en nombre de la ley de Dios habla a cada uno lo que le tiene que decir aunque sea el rey y al rey Herodes le dice no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano estás pecando y aunque eso le va a costar la cabeza porque no hay fiera más horrorosa que una mujer herida en su amor propio la mujer de Herodes la adúltera de Herodes manda valiéndose de la gracia de su hija bailarina que le quiten la cabeza a Juan Bautista muere pero triunfa porque la verdad siempre triunfa este era el bautismo de Juan decir la verdad predicar contra el pecado llamar a arrepentimiento y en torno de Juan se hizo pues una escuela un pueblo de gente convertida de gente que buscaba el reino del Señor este era el verdadero bautismo de Juan yo leí en un comentario este precioso pensamiento Juan ha conducido los hombres hasta el momento de la salvación del mundo ya están preparados para convertirse en el pueblo mesiánico escatológico de Dios diríamos Juan le ha preparado la materia prima para que Cristo venga a infundir con su bautismo de espíritu la vida de Dios que Juan no puede dar pero ha preparado la masa ha preparado las conciencias que honor no hacemos otra cosa en nuestra evangelización porque ningún predicador puede dar la gracia de Dios pero si puede abrir los caminos de la conversión que honor sería para mi queridos hermanos queridos radio oyentes que me escucharan no por curiosidad sino que me escucharan como se escuchaba a Juan Bautista que hacemos para encontrar el reino de Dios y yo sé y le doy gracias al Señor cuantos se han convertido porque de verdad buscan en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios tiene que decir el no al pecado y la aprobación a la virtud no quiero ser otra cosa y si en este púlpito tenemos que denunciar abusos atropellos pecados injusticias es porque queremos seguir cumpliendo la misión de Juan prepararle el pueblo para que reciba a Cristo para que forme parte del pueblo mesiánico el espíritu de este pueblo lo definió bellamente el concilio Vaticano II y para que vean que la predicación de Juan conserva una actualidad tremenda podía decirse que el Vaticano II recoge la doctrina del Bautista para prepararle a Cristo su pueblo que en 1980 sigue siendo el pueblo necesitado de ese Cristo que buscaba en las orillas del Jordán el reino de Dios que no lo podía encontrar en Juan pero que Juan le señalaba donde estaba en todo tiempo dice el concilio Dios salva al hombre de buena voluntad pero su voluntad ha querido ser salvar no aisladamente sin conexión sino constituyendo un pueblo que le confiese en la verdad y le sirva santamente cuando el Papa Pío XI en 1925 estableció la fiesta de Cristo Rey escribió una preciosa encíclica Cuasprimas se llama en la cual describió el reino de Dios tal como Juan Bautista lo describía también dice el Papa su reino no es de este mundo no quiere decir que no tenga derechos sobre los reinos de este mundo quiere decir que no es un reino de estilo mundano quiere decir que es un reino especial a él se entra por la penitencia y el bautismo se opone al reino de Satanás profesa la justicia y demás virtudes exige abnegación el reino de Dios hermanos todos ustedes lo conocen porque Cristo nos decía a los cristianos el reino de Dios está dentro de ustedes que diferente es el simple hecho de ser salvadoreño pueblo natural de ser pueblo de Dios exigente en estas virtudes en estas renuncias en esta santidad podemos decir en el Salvador todos los que forman el pueblo de Dios son salvadoreños pero no viceversa no todos los salvadoreños son pueblo de Dios tengámoslo muy en cuenta porque Juan Bautista también en su pueblo él era también ciudadano de Palestina pero no todos los palestinos se convertían y los estaba preparando para recibir a Cristo aquellas primicias que Cristo pudo encontrar cuando vino ya a predicar estos si eran el pueblo de Dios palestinos de todo corazón pero cristianos convertidos de todo corazón de todo corazón